El Ejército Mexicano Sin embargo, este incidente provocó que las personas con las que se habían peleado los militares lo siguieran y en determinado lugar les dispararon. Cayó abatido una de las personas, murió uno de los tenientes, otro que ha herido. La policía estatal inmediatamente inició una investigación. Se logró la localización del vehículo Tundra, un vehículo marca Toyota Tundra. Se encontró una nota de remisión, un ticket como le conocemos, de algunas compras que se habían hecho. Se verificó a nombre de quién estaba este vehículo, se acudió ante este lugar, se sacaron las cámaras, se obtuvo la fotografía de las personas que participaron de uno de ellos, se hizo trabajo de inteligencia, se logró establecer en este trabajo de inteligencia que esta persona radicaba o operaba en un rancho, se trasladaron para allá los agentes a hacer un operativo de captura, lo toparon, le marcaron el alto y él hizo disparos. Y eso motivó que la policía estatal, que desde luego lleva las instrucciones siempre precisas de repeler cualquier agresión, lo hicieron y cayeron abatidos estos dos delincuentes. Hay un tercero que ya está siendo buscado, pero el principal delincuente de este equipo, apodado El Quijote, que es quien disparó directamente contra los agentes, fue abatido con un rifle R-15 en la mano, que por cierto es la misma arma que se utilizó para quitarle la vida al pendiente del ejército. No hay disputa, miren, eso lo dirán. Ahorita me dice quién lo dice, porque a quien deben de preguntarles es a la policía. Y la respuesta es, es un incidente que se dio en una cantina. Estaban en una cantina y se pelearon por una mujer. Esto es lo que provoca el enfrentamiento entre los militares y estos señores, y la policía actúa como tal y logra la detención, como pasó hace algunos días en Cárdenas, donde hubo un incidente ahí con la gente de la policía, e inmediatamente la policía está en el estado de reacción. Si hay alguna zona en paz y alguna zona tranquila, afortunadamente para ustedes es esta, y así va a seguir. Más ahora con la presencia de, con esta fiscalía, que vendrá a traer un incremento de personal, con estrategias propias y las personas vendrán a seguir. Así bien, siempre que detenemos a un delincuente o que lo abatimos, me preguntan qué viene. Pues venga lo que venga, vamos a ir a cuando, cuando los delincuentes, los delincuentes tienen que estar en la cárcel. Y en el caso de que ellos decidan como este, jugarse la vida, bueno, pues también. Es decir, no hay ningún problema, y esto deriva de un enfrentamiento que se da a la salida de una cantina por un tema personal. Señor, sobre la versión de los militares que vienen. Es decir, ordenación a la declaración de Isábola, el delincuente Juárez. Gracias.